¡Suscríbete al canal! Este sería, el calentamiento es así, el calentamiento es así, lo pongo grueso porque es una estimación gruesa, a pesar de que yo soy delgado puedo hacer estimaciones gruesas. Depende de la información que tengo, puedo precisar la definición y la definición del fenómeno. Cuando tengo poca información, entonces el caballo puede ser esférico y sin ficción. Cuando tengo mucha información, el caballo sería parecido. Cinco segundos para los catorce minutos. Dos, uno, ya. Y vamos a la última medición. Cinco segundos para los catorce minutos. Cinco segundos para la última medición. Diez. Cinco. Dos, uno. Y miden. Uno aumenta el calentamiento, otro disminuye. La temperatura inicial del calentamiento fue, ¿cuánto decíamos? Algo sumadamente. Veinte. Veinte grados centígrados más menos uno. ¿Cuál fue la temperatura final que midió a ustedes? Treinta y ocho. ¿Dado de tres? Treinta y tres. Seisinta y ocho. Sí. Cincuenta y ocho. Ochenta. ¿Ochenta la misma? Seisinta y ocho. ¿Cuál fue la temperatura máxima? Sí. Seisinta y cinco. Cuarenta y ocho. Seisinta y ocho. Seisinta y ocho. La temperatura mínima gracias a que se enfrió. ¿La regresó? ¿Regresó? No. ¿Cuál fue la máxima? Seisinta y ocho. ¿Cuál? Seisinta y ocho. Seisinta y cinco. Ocho. Seisinta y ocho. Seisinta y ocho. Entonces el calentamiento no fue igual. Ahorita no me voy a meter en ese detalle. Pero la forma, hagan rápidamente sus cuadernos o que se dice en papel cuadriculado. Una estimación de qué forma tiene esta flecha que sube. Por lo menos, la que sube. Ustedes hagan la que baja. Allá hagan la que baja. ¿Qué forma tiene? Tenemos dos, cuatro, seis curvas que suben, rayas, y dos curvas o brechas que van. Pasamos de forma tríneas. Rápidamente. Mientras, la comunidad va a bajar. Este, bajanlo ahorita uno. Es de rato. Es para hacerlo rápido. Lo van a hacer luego. Bueno, de aquí al martes, lo hacen limpio y les voy a decir luego cómo lo van a presentar el reporte. Siempre que uno hace una actividad, un experimento, una manipulación de la naturaleza, cuando se trata de una pregunta, hay que comunicarlo. Cuando uno hace ciencia, cuando uno investiga con las herramientas de la ciencia, por los métodos de la ciencia, obtiene uno resultados de esas observaciones y mediciones. Y la idea es comunicarlo a los demás. Compartir ese nuevo conocimiento que uno tiene. Quizá para compararlo con otros y llegar a observaciones más genéricas sobre cómo funciona el universo, cómo funciona el mundo. Porque si no hace uno de estos, sí, a lo mejor para algunos de ustedes, pero para todos, ha sido entretenido al menos hacer esta actividad. Quizá hasta se divirtieron. Están aprendiendo, quizá aprendan algo, pero que aprendan algo. Si no, mejor me dedico a otra cosa. Y ese, vamos a ver, es un sentimiento de gozo. Pero si no se comparte, se queda el gozo aquí adentro. Es como una masturbación mental. Porque es una actividad muy egoísta, no se comparte. Cuando se comparte, hay mayor gozo. Entonces, en esta actividad van a hacer un reporte que me van a entregar la próxima semana. Con esta pregunta. Hay que contestarla en el reporte. Hay que ponerlo por aquí. Y hay que ilustrarlo con lo que puedan registrar de lo que vieron. En este caso, en este caso, en las gráficas, la tabla y yo en las gráficas, de preferencia a las gráficas. Las tablas se las quedan en su cuaderno. Deben usar un cuaderno para anotar sus cosas, sus actividades experimentales. Rápidamente, ¿ya tienen algunas gráficas? En las gráficas, rápidamente, ¿qué opinen? ¿Rectas? Una recta es una recta, no una casi recta. Es como cuando la prima, la amiga, la tía, la hermana, vive con su pareja y han compartido gozo. Probablemente esté embarazada. No sucede que esté medio o un poquito embarazada. O está o no está. Igual aquí, o es recta o no es recta. ¿Qué es lo que obtiene en sus gráficas? ¿Alguien no tiene rectas? Por ahí dicen que sí tiene una recta, 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 recta. Definimos el geometría plana, una recta como una línea que pasa... Vamos, déjenme hacerla así. Voy a usar esto como si fuera regla. Se pasa por dos puntos. ¿Bien? Es incompleto. Aquí ya no pasa por dos puntos. Tiene que pasar por tres. Para que sea recta en un trabajo experimental, tiene que pasar por... Al menos tres puntos. Si no pasa por tres puntos, no pasa por tres. ¿Bien? Por lo menos. Bueno. Entonces. ¿Alguien obtuvo rectas? No. Entonces. Aquí sucede algo muy interesante. En casi todos los libros de física, pueden ser de secretaria, de preparatoria o universitario. Cuando se revisa, vamos a compartir esta discusión. Y luego compartimos las siguientes discusiones que están a partir de los que ustedes van a ver en sus resultados. Que son cosas raras. Raras porque todos los libros de física donde hablan de cinemática... Lo típico que ponen es el movimiento del filinio uniforme. Donde, por ejemplo, la nocturía cambia en función del tiempo de manera lineal. Como una recta. ¿Bien? Bueno. Lo que les puedo decir, como biólogo y como físico, como biofísico, es que en la biología yo no conozco ningún fenómeno que pueda uno... Fenómeno natural que de manera directa e inmediata uno pueda relacionar dos variables a través de una forma. Yo no los conozco. Si alguien por ahí ha visto algún fenómeno biológico cuyas variables de manera inmediata y directa se pueden representar con una línea recta, ya sea, como decimos en matemáticas, con pendiente, en el símbolo de matemáticas de la pendiente, que es Y entre X. El coeficiente Y entre X es la pendiente mayor... mayor que cero. Tiene esta forma. A veces uno obtiene pendientes, cocientes Y entre M... Y entre X, perdón, con una M menor que cero. ¿Qué significa? Que esta M es así. ¿Bien? El movimiento rectilíneo uniforme tendría que ser... Tendría que obedecer a la ecuación de Y en genérica de Y es igual a NX más B, porque podría pasar por un punto que no fuera el origen, podría pasar por un punto que es el origen o por un punto distinto al origen en el eje de las Y, en las ordenadas. Repito, yo no he visto ningún fenómeno natural que ya, al menos un par de variables, de manera inmediata y directa, de una recta, ya sea positiva o negativa. No conozco. E incluso, bueno, Jesús es en biología, es en los seres vivos que son muy complejos con el trabajo. Pero fenómenos no vivos. Trabajamos ahorita con agua. ¿Está viva? No, no que sepamos, está viva. O sea, una huela ya me tiene por ahora ya algunos bichos, los cuales se murieron probablemente con el calentamiento. Al calentarla, no genera, o no podemos presentarlo, esa relación de temperatura-tiempo con una recta. Tampoco la enfia bien. Pero me estuve devanando el césar. Y encontré... Déjenme ponerle pausa. Que, al menos, una marca de velas... Vamos a cerrar. Vamos, vamos a poner la pantalla. Otra vez, por última vez, la reliquia pandilla. Ahí está. Y vamos a... Y vamos a... Correr. Exactamente, por la luz, no se pasa ni el poco contraste en la... Más de, hay mucho contraste en la imagen de la grabación. Lo que encontré, si yo, fue que al menos una marca de velas para cumpleaños... Si se consumen o disminuyen la longitud L de la vela de manera lineal respecto a tiempo. Aproximadamente a una tasa de 4 milímetros por minuto. Lo que se aproxima mucho al valor que nos mencionaste. O sea, aparentemente es constante. ¿Compró las velitas y las tiene? Las compré en un supermercado. Son... Son las mismas. A lo mejor depende de una marca porque depende de la composición química. Y no todas son para quina única. Esta marca, alegría. De velas. Dice... 20 velas caramelo. Sí, es la misma. Sí, es la misma. Lo que sí dice que al principio, al principio se acerca mucho a 4 milímetros por minuto. Sin embargo, al final, no sé quizá por qué, y si vemos el video, lo voy a acelerar un poco. El problema es que se ve... Se ve inicialmente como si fuera muy sencillo, muy simple. O sea, es una vela, tenés más que para quina, envolviendo a un pábilo de algodón. Es siempre el pábilo de algodón. Muy sencillo, dos componentes. Parafina y algodón. Desafortunadamente hay otros factores. La vela está adornada. Tiene un pigmento que no sé qué es. En este caso, incluso usted es pigmento blanco porque vienen velas de color. Sí, con pigmentos de color. Puse la más... Aparentemente más simple. La blanca. No sé cuál habrá usado. Igual. También la blanca. Lo que encontré fue que ya como por aquí, o más adelante mejor. ¿Qué observan? El pábilo se empieza a doblar. Y el pábilo es el algodón cubierto de carbón de la parafina oxidada. Que se está doblando. Y sigue caliente. Sigue caliente. Sigue emitiendo calor. Menos que la flama, pero sigue emitiendo calor. ¿Observan el pábilo? Es decir, se está cayendo. Está gravitando. Finalmente, cuando ya se acerca a los 7 minutos, en este caso fue la vela que yo usé, tardó más. Tardó más, tardó más de 8 minutos. Entonces, para evitar que se fueran a provocar un incidente. Y fue que lo paré antes. Y al final, sin embargo, la tasa empieza a cambiar. Empieza a consumirse un poquito más rápido. Aún así, fue posible determinar que, al menos en ese intervalo del experimento, la pendiente de disminución, o perdón, de disminución de longitud, era constante respecto al tipo, en el caso de esta vela. Es el único fenómeno que he encontrado en mi vida. ¿Qué es lineal? Que sea un fenómeno natural sin que requiera manipulación. Porque alguien, uno de los típicos libros de física, viene, para ver, ejemplos de un poquito lineal uniforme. Va a un conductor en un vehículo a 20 kilómetros por hora. Así manejaba mi abuelita. Y recorre una distancia de tantos kilómetros. ¿Cuánto tiempo tardó? O sea, como si el carro estuviera ahí en movimiento. Cuando, en la realidad, cuando uno usa un vehículo, ¿cómo está el vehículo inicialmente? En reposo. Tío, sería bastante peligroso subirse al vehículo de palomita. Entonces, eso no existe en la realidad. Ah, limitamos el fenómeno. Después de que se subió, encendió el motor, partió de cero, y aumentó la tasa de longitud contra tiempo hasta que alcanza una velocidad o una rapidez constante de tantos kilómetros por hora. Entonces, es una manipulación artificial del libro de texto o del docente para que el alumno entienda lo que es el movimiento lineal uniforme. El movimiento lineal uniforme. Sí, lo podemos inventar como concepto. Y ese concepto luego lo podemos usar para ver si existe en la realidad. Hacemos primero el modelo y luego lo metemos en la realidad. Lo que vemos es que es un bello experimento metal. Es un experimento metal. En la realidad, solamente de manera manipulada por los humanos, los vehículos automotores, donde lleva uno el pedal, a cierta posición, el motor está funcionando, de modo que la rotación de las ruedas provoca un desplazamiento a una rapidez uniforme. La rapidez uniforme es cuando tenemos esta relación con pendiente constante, en este caso, mayor que cero. Si es positivo, la precociente, o si es negativo, si estamos viendo la dimensión de la distancia. Primera conclusión, el fenómeno del movimiento referente uniforme es un modelo físico que ayuda a entender algunas partes de fenómenos reales actuales. Porque lo que vimos en el caso del águila es que, les digo, aquí ya cambiaba, no sé si para allá o para acá, no me acuerdo. ¿Bien? Entonces debemos definir muy bien los intervalos donde ese fenómeno funciona como lo dice el modelo. Si el modelo esférico del caballo sirve hasta ciertos límites. Pero dijimos que estábamos, en este caso estuvimos viendo el cambio de temperatura. Bueno, los valores de temperatura de diferentes tiempos. En el caso de la vena, medimos cuánto medía en cada tiempo. Cuando algo se mueve, podemos decir, hay un viaje de la Ciudad de México para la Ciudad de Querétaro, y tardó dos horas, son más o menos doscientos kilómetros, y más o menos tardamos dos horas, quiere decir que la relación, longitud, tiempo, es de cuánto? ¿De cuánto? ¿Cien kilómetros por hora? Efectivamente. Pero, algo que no estamos contestando es, ¿la persona iba o venía? Bueno, ¿de dónde estamos? ¿Punto de referencia? No, estamos en la Ciudad de México. Ah, bueno, la persona que me dicen que viajó entre Ciudad de México y Querétaro. ¿Iba a Querétaro de la Ciudad de México o venía de Querétaro a la Ciudad de México? Ah, o sea, fue y regresó. E hizo el mismo tiempo. ¿Y el milagro no había desafío? No había tráfico, no había accidentes, no había corrida vientos, no había manifestaciones. Igual que en el caso de el fenomeno real, es un bello modelo artificial. No se acerque para nada, la realidad. Bueno. Cuando hablo de la relación distancia, que era longitud, contra tiempo, y digo que es de los 100 kilómetros en una hora, y no digo para dónde va, esta relación es la rapidez. Entonces, el aparatito que mide ahí, en el carro, sería el rapidímetro. ¿Cómo le dicen normalmente? La diferencia es que la velocidad v minuscular es la longitud la es más grande siquiera la tasa de longitud. Pueden poner así como de decencia más simple. En el tiempo, pero con una flechita la longitud. Esta flecha es un vector. La rapidez solamente tiene magnitud. esta es una magnitud o cantidad. Es sinónimo de cantidad o magnitud. Es cantidad o magnitud de 100 kilómetros por hora. Esa es la rapidez. La velocidad es un vector porque tiene una cantidad que iba de México a Querétaro, del origen a Querétaro, de más 100 kilómetros por hora. Este más me está diciendo que es además de magnitud, esta sería la magnitud, módulo, tiene dirección, porque podemos decir también alguien viajó 200 kilómetros en dos horas. Ah, es que padre, felicidades. ¿De dónde fue? No sé. ¿Dónde andaba? No sé. Nada de que viajó así. Si es que iba a 100, iba a 100 o sea, tonto. No sabía a dónde iba ni a dónde venía. Estaba siendo tonto. la dirección ya establece los puntos extremos de esa longitud. México-Querétaro o Querétaro-México. Pero para saber si iba o venía debemos agregar el sentido. Entonces, un vector es cualquier cantidad que tiene tres componentes. la magnitud, la dirección y el sentido. Si esa cantidad no tiene ni sentido ni magnitud ni dirección sino solo magnitud, perdón, entonces no es un vector. No es una cantidad vectorial. Entonces, la longitud sola sin contexto no tiene dirección ni sentido. Por lo tanto, es solamente una cantidad no vectorial. Cuando decimos entre cuáles son el punto de referencia y el punto final y además decimos hacia dónde va, entonces, estamos hablando de cantidades vectoriales. si hablamos de 100 kilómetros por hora entre México y Querétaro es solamente una cantidad no vectorial. Si decíamos 100 kilómetros por hora de México a Querétaro ya es una cantidad vectorial. Ahora, partió del reposo no se subió de agilita al carro. tendríamos que verificar cómo cambió su velocidad rumbo a Querétaro en diferentes tiempos. Empieza, aparte del reposo, ponemos un cronómetro, pisa el dispositivo inyector de combustible hacia la cámara de combustión y los pistones empiezan a moverse. Transmítela el movimiento transformándolo a través de bla 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 hasta las ruedas y empieza a desplazarse el vehículo partiendo de cero kilómetros por hora. Distancia tiempo, longitud tiempo. Y poco a poco si vamos tomando el tiempo así como tomamos en el calentamiento del agua o en el implemento del agua, vamos midiendo el cambio de posición en diferentes tiempos, vamos a ir viendo que la velocidad va cambiando en función del tiempo. Cuando la velocidad cambia en función del tiempo, cuando no es lineal, si es lineal pues es movilidad uniforme, como mi abuelita les digo, a 20 kilómetros por hora. me voy a subir por la palomita, me voy a decir que me ha manejado. Pero siempre suena muy curioso decir, maneja por mi abuelita, cuando se encuentra uno que va en el periférico, en el carnet de la izquierda, a 20 kilómetros. Es que había manifestación. a veces no es así, sino así. Perdón, mejor así. Ya no fue movimiento constante, fue movimiento variable. Fue aumentando la velocidad respecto al tiempo. Ese es un movimiento acelerado, y por eso a ese pedalito ¿cómo le llaman? acelerado. Ahora, lo interesante no es acelerar, o aumentar la tasa de velocidad respecto al tiempo. Lo interesante es el enfriamiento disminuir la tasa de velocidad respecto al tiempo. A menos que se encuentre uno el perro o la pelota y luego el niño, entonces sí, uno quiere que sea instantáneo. Entonces, siempre hay que mantener cuidado. Hay regiones, como puede ser entre las escuelas, que la velocidad reglamentaria es 20 kilómetros por hora, aunque no sean ni abuelitos. En este caso, ¿cómo le llamaríamos a esto? Como cuates podríamos decirle así desacelerado o desaceleración, pero en física sigue siendo aceleración. Solo que tenemos aceleración mayor que cero y aceleración menor que cero. Esa es positiva y negativa. Estos conceptos son importantes porque son los que nos van a permitir la próxima semana pasar a el siguiente capítulo del curso de física biológica, que es el de Ináloga. Entonces, nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias. Gracias.